¡Bienvenidos a la cocina de al día! Hoy prepararemos en nuestro viernes de parrilla Un costillar, pero espectacular Acordate lo que te estoy diciendo Prepararlo, hazlo en tu casa ¡Deli! Muy bien pues señoras y señores Para poder preparar este fantástico y delicioso plato Con las costillas al vino Vamos a necesitar, obviamente, costillas de res Vino tinto, mantequilla, ajos, hierbas aromáticas Aparte vamos a necesitar papaya, también sal Y para acompañar Calabacines rellenos, crema de ají de limón Fácil preparación ¿no? Pues sí, a lo que estoy buscando, ¿dónde está mi vino? ¿Tú lo guardas? Bueno, para esto, miren Vamos a agarrar un poquito de mantequilla y aceite de oliva al sartén ¿Ya? Luego de eso le vamos a aplicar un poquito de papaya ¿Por qué la papaya señores? Porque la papaya tiene la papaina Que la papaina es un buen ablandador Pero no le vamos a poner demasiado papaya Porque le puede cambiar el sabor a la carne Entonces hay que ponerle un poquitito nomás Porque si no podemos tener ese Eso que le da un poco de dulzura a nuestra carne Y hay personas que no les gusta ¿Alguna pregunta? ¿Qué busco? Mi copa de vino ¿Tú lo viste? ¿Te lo tomaste? Bueno, no importa, ahí vamos a ver Esto que vaya derritiéndose Y también le vamos a poner unas hierbas aromáticas ¿Ya? ¿Qué hierbas aromáticas le vamos a poner? Mira, ahí tenemos la orel Aquí atrás está mi copa de vino La orel Le vamos a poner Algunas otras hierbas que pueden ser de tu elección En este caso le estoy poniendo romero Le estoy poniendo un poquito de ají rojo en polvo ¿Ya? Le estoy poniendo orégano Y también quirquiña en polvo ¿Listo? Y de ahí que te comien Nuestro vinito Excelente Eso tiene que comenzar a él Aparte, para acompañar nuestra parrilla Vamos a poner a cocer unos calabacines Y cuando estén cocidos Le vamos a quitar su parte interior Y le vamos a poner este relleno Mira, este relleno ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, chicas! Este relleno lo que tiene es champiñones Tiene jamón, tiene queso Porque es lo que yo encontré dentro del refrigerador El relleno en casa es como tú quieras Con lo que más te guste Aparte Me he comprado estos ajís amarillos en vaina Estos están frescos ¿Ven? Aquí estamos A ver, estos ajís amarillos frescos Esto nos va a poner de forma directa a la parrilla Y cuando ya estén cocidos A una licuadora con un limón Perfecto Muy bien A nuestra carne Esta vez yo la voy a preparar de dos formas La primera forma es que la vamos a poner al rodillo Va a estar dando vueltas Va a estar dando vueltas Va a estar dando vueltas ¿Ya? Y la otra Porque no todos tenemos el rodillo Vamos a hacerla directamente a la parrilla ¿Ya? A esta carne ¿Qué le vamos a poner? Por lo pronto Solamente salsita Nada más que sal Solamente sal Y ahí va a ir directamente a la parrilla Con nuestra salsa Vamos a comenzar a untar de a poquito De a poquito Así el sabor va a comenzar a penetrar igual de a poco Y vamos a tener una costilla bastante buenísima Esta vez Y de esta manera yo me pongo un poquito nervioso Porque va a ver, vamos a ver Una bailadita ¡Epa! Nunca he cocinado así, señores Pero así uno pues se pone alegre Creo que voy a pedir a producción Que siempre estén asisticas Bailando conmigo Para cómo baila el hombre eso Les comento para los que recién están sintonizando Que Héctor no puede hablar Está un poquito enfermo, ¿no? Pero sí se puede comunicar Pero sí se puede comunicar con una pizarra Ya Bueno, yo termino de hacer esto Acuérdense Aquí le pongo la sal Y con esta salsa que tenemos acá Que estamos preparando Que tiene un poquito de papaya Para poder volver suave nuestra carne Porque todos sabemos Que la costilla no es una carne de las más suaves Por lo tanto tenemos que utilizar Un método de ablandado Y en este caso Nuestra salsa marinada De vino con finas hierbas Y un poco de papaya Para poder lograr Que nuestra costilla sea Suave Ahora vamos, chicas A ver En cusanito ese allá Y de esta manera, señoras, señores Ha terminado la primera parte de la cocina del día Y ya volvemos Mientras yo Comen Mientras yo sigo bailando con las chicas Vamos Y también quiero decir a todos ustedes Que cada viernes Preparamos Un corte a la parrilla Porque ese es nuestro sector De viernes parrillero ¿Ya? Así que, Héctor ¿Algo que tienes que decir? Nada Chicas, ustedes ¿Lo están pasando bien? Bueno, esa es la idea, ¿no? De pasarla bien Porque la cocina Tiene que ser diversión Nunca obligación Así, señores Ahora sí terminamos La primera parte de la cocina del día Y nos vamos a una pausa Y, chicas, vean Me tienen que abrazar Me tienen que mimar Así, me despido de ustedes Ateche verdim Y, actında geldim Y, chicas, y, chicas Vení Ama, önce Dínde Va, gözlerime Y, an Bu defa Anladın Durum Tövbeler Y, chicas Vamos a bailar Gracias por tu preferencia Continuamos con la cocina del día Ahora vean ustedes Como vamos a hacer El calabacín en relleno ¿Ya? Hacemos cocer el calabacín en agua Luego le vamos a quitar La parte del medio Ya Si te quedan unas semillas No importa Esas semillas son bastante deliciosas No te hagas ningún río Le vamos a poner el relleno Que tú quieras Pero, por favor Que no se olvide Que tiene que tener quesito En este En esta oportunidad Tenemos champiñones Jamoncito Tenemos cebolín Perejil Quesito Mmm, que rico Ay, ay, ay Perfecto Esto lo vamos a cerrar así ¿Ya? Lo cerramos así Y nos vamos para la parrilla Vean ustedes Como está quedando esta Parru Buenísimo Héctor Si me ayudas por favor Con la salsita Comenzar a embadurnar Muy bien Yo no sé que son Héctor Así embadurnamos de a poquito Con la salsa de vino Que tenemos Viste que es sencillo Hacer una parrilla La idea es que tú te animes A entrar a este mundo De las brazas Y del carbón Pero también quiero presentar El nuevo estreno Que tendrá La Red Bolivisión Una nueva novela Así que vamos con la presentación Esta es la novela Señora Acero Bueno pues tenemos que preparar La salsa de ají Mira ¿Qué vamos a hacer? El ají que ya le hemos llevado A las brazas Les vamos a quitar sus pepitas ¿Ya? Luego de las pepitas Cortamos bien Y lo vamos a licuar Con un poco de limón Ya tenso Tiene limón Y un poco de sal Y listo Una super salsa Pero excelente Y para esta costilla La hace muy bien Pero también te quiero mostrar Cómo está quedando la parrilla Por favor Héctor si me haces el honor Vean esa maravilla Que ya se me hace Agua a la boca Realmente es una cocina Para los dioses El olor Está expandiendo De buena manera Ahí por este ladito Vamos a embadurar Un poquito más Con la salsa Y así tenemos ya Casi 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 Una parrilla Hoy hemos preparado Un costillar En salsa de vino Acompañado Con unos calabacines Rellenos Con una cremita De ají amarillo Fresco ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Se me hace agua La boca De verdad Qué cosa más rica Estamos preparando Costillar al vino Así que prepárese Pero ¿sabe qué? Este tipo de comidas La tenemos que acompañar Con buena música Tenemos sorpresas Edison Vean Vean Cómo está todo esto acá Quiero ver Que ustedes Se estén antojando Tanto Como yo lo estoy haciendo Y de esa manera Puedas animarte A perder el miedo A las brasas Vean ustedes Vean 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 Que tú puedas Impresionar A tus amigos A tu familia Impresionarte A vos mismo No te olvides Que a esta carne Le hemos puesto Una salsa de vino Con un poco de papaya ¿Para qué? Para que se ablande Un poco la carne Porque sabemos todos Que la carne de la costilla No es tan blanda Como todos queremos Pero este Pero este método Va a hacer que ablande Por este lado Tenemos nuestros Calabacines rellenos Ahora hablamos un poquito Falta un poquito El queso se tiene que gratinar Completamente Y de esa manera Tener Rico ¿No? Y quiero pedirles Que estén muy atentos A este sector Que viene a continuación Y aquí estamos Nosotros Vamos Ya está lista Nuestra parrilla Vean ustedes Ya estamos presentando El platito Pero también quiero Que pasen por este lado Y que una vez más Se antojen Vean esto ¡Wow! Y no se olviden Que el paso a paso De la cocina De al día Pueden encontrarlo En el Facebook Ustedes buscan La revista al día En el Facebook Y de esa manera Van a poder tener El paso a paso De la cocina Y aparte de eso Todo, todo El programa En cada mañana ¡Y aquí nos despedimos! ¡Ellison, vamos!